Un hombre herido fue el saldo que dejó un ataque armado a un domicilio. Los hechos se registraron en la colonia El Paraíso del municipio de Huautzinango, donde los testigos señalan que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a una vivienda, donde abrieron fuego contra ella, al menos en siete ocasiones, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Cabe mencionar que hasta el momento no se conoce cuál fue el motivo de la agresión. No obstante, se notificó que durante el ataque un hombre resultó lesionado. De acuerdo con los pobladores de Huautzinango, todos los días hay reportes de delitos en la cabecera municipal y en sus juntas auxiliares, pues los grupos delincuentes no dan tregua. A través de las últimas cifras se han registrado 299 delitos en el municipio. Sin embargo, solo corresponden a las denuncias que hicieron los habitantes, pues algunos optan por no realizar la denuncia correspondiente.